Porque a nosotros aquí en Canarias, que tenemos una de las cestas más caras, aparte del agua, de la luz y de que todo lo tenemos más caro, nosotros tenemos que comprar prácticamente el 100% de los monopolios, el más alto a España y en otro porcentaje a Francia con los Carrefour. Pero nosotros estamos comprando todos los monopolios de ellos. Y cuando nos dicen que nosotros no tenemos industria, compañero, claro, no tenemos industria, ¿por qué no nos dejan tener industria? Otro gallo cantaría si nosotros tuviéramos industria. Pues claro, solo tendríamos que equivocarnos por nosotros mismos, es lo que siempre digo. ¿Por qué se tienen que equivocar a mil y pico kilómetros o a dos mil y pico kilómetros, mejor dicho, que está en Madrid, la capital de España? ¿Por qué se tienen que equivocar por nosotros a dos mil y pico kilómetros? Además, mire, un hecho constatable y claro que ha salido hoy en toda la prensa. Dicen que tenemos autonomía, que tenemos autogobierno. ¿Sabe alguien lo que significa tener autogobierno? Poder gobernarnos nosotros, ¿no? Poder legislar y poder tener gobernabilidad. Bueno, así dice uno de los titulares de hoy. España prohíbe una visita del presidente de Irán a Gran Canaria. ¿Por qué España prohíbe una visita oficial de un presidente de otro país? Porque nosotros no nos gobernamos. No gobiernan ellos desde allí, desde allá, clarísimamente. No dice Canarias prohíbe, no, no, no. España prohíbe una visita al presidente de Irán a Gran Canaria. No estoy diciendo con esto si era mejor que entrara o fuera peor que no. No, la consecuencia de mis palabras son que nosotros no nos gobernamos. Con lo que dijiste de la sexta más cara, ha salido en los medios de comunicación que Canarias es la tercera más cara, sexta más cara de toda España. Y que es una cosa que no se entiende, porque encima tenemos los sueltos más bajos y tenemos la sexta más cara. Pero no producimos. ¿Cómo escapamos nosotros? Se lo tenemos que comprar a España y nos salen mucho más caros. Y los productos que compramos aquí se los compramos. ¿Y por qué no valen más caros nosotros los productos? Porque, hombre, tiene que venir de España para Canarias. Eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. ¿Por qué no se vuelve otra vez la agricultura? ¿Por qué el agua que va del campo al turismo no se cae en el campo y el turismo que ponga potabilizadora? Para volver a hacer bajar las tierras. ¿Por qué tratan de rapiñar todo lo que en Canarias hay para que seamos cada vez más pobres y más miserables? Y más incultos. Eso es la razón del colonialismo. Un pueblo inculto. Un pueblo sin identidad. Es incapaz de rebelarse contra la opresión.